Hola, ¿qué tal señoras y señores? Bienvenidos a un nuevo encuentro digital aquí en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy les invitamos a conocer mucho más cómo está el pulso de la actualidad regional y también mencionaremos, si nos da tiempo, alguna cuestión de índole nacional que seguro a todos ustedes les está interesando porque está hoy en día sobre la mesa. Nos acompaña ya aquí en los estudios del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca en Albacete, don José Luis Martínez Guijarro, portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha. Buen día, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Jornada de trabajo, un ratito hoy aquí en Albacete, supongo que compartiendo con los compañeros opiniones sobre tantos temas que ahora preocupan. Sí, hemos pasado la jornada por aquí, por Albacete, con compañeros y con compañeros vuestros de los medios de comunicación. Bueno, pues una jornada de trabajo en esta región que como es tan grande, pues hay que ir también por todas las provincias, trasladando un poco cuáles son las cuestiones que preocupan a los ciudadanos. Hoy por hoy, con todos los asuntos en ciernes que tienen en relación a Castilla-La Mancha, incluso también de índole nacional, como pueda ser ese intento de reforma del estatuto, ¿cuál es el asunto que más preocupa al socialismo regional? Bueno, pues el principal problema que a nosotros nos preocupa y nos ocupa, creemos que es el que les preocupa a los ciudadanos. El principal problema que tiene en estos momentos la región es el del desempleo. Con 300.000 personas en paro y con 90.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro, tiene que ser la principal preocupación y ocupación de cualquier responsable público. Lo triste es cuando comprobamos que este problema al gobierno de Castilla-La Mancha, la señora Cospedal, parece no preocuparle. Porque cuando vamos a ver cuáles son las medidas que se plantean, por ejemplo, en los presupuestos de la Junta para el año 2014, pues comprobamos que no hay ninguna medida destinada a paliar la situación de esas 90.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro y que tienen verdaderas dificultades para llegar a final de mes. Y no hay ninguna medida en los presupuestos para intentar, por lo menos, paliar esa situación. Más bien al contrario, es decir, hay una reducción de los fondos previstos para las políticas de empleo. Y luego nos preocupa mucho la deriva en la que han entrado los servicios básicos a los ciudadanos, los servicios sanitarios, los servicios educativos y los servicios sociales. Lo que está ocurriendo con la sanidad, el incremento bestial de las listas de espera, la no utilización de toda la capacidad que tienen los hospitales bloqueando camas que no son ocupadas por pacientes. La reducción de profesionales sanitarios es preocupante en materia de educación, cierre de colegios en los medios rurales, problemas con las rutas de transporte, que muchas de ellas ya no cuentan ni siquiera con acompañantes, masificación de las aulas porque se han disparado los ratios, se quitan programas de apoyo a aquellos niños que tienen dificultades. En fin, yo creo que esos son los problemas que preocupan a los ciudadanos y nosotros lo que estamos planteando son alternativas y soluciones porque creemos que es a lo que nos tenemos que dedicar. Vamos por áreas, se ha mencionado la principal preocupación enfocando la mirada en el tema del desempleo. Precisamente partiendo de ese proyecto de presupuestos a los que este mismo lunes el Partido Socialista presentaba su enmienda a la totalidad, pues podemos dar datos que hablan, por ejemplo, de 22 euros menos en la partida de promoción empresarial y empleo. 22 millones. Eso, 22 millones de euros menos. Desaparición de los planes de empleo en los ayuntamientos, 14% menos de presupuesto para programas de autoempleo. ¿Es la principal razón de la enmienda a la totalidad? Sí, el principal argumento es que son unos presupuestos que no están destinados a resolver los problemas de los ciudadanos. El presupuesto no tiene que ser un fin en sí mismo, el presupuesto es el instrumento del que se dota el gobierno regional para dar respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos. Y hoy en día, si preguntamos en la calle, el principal problema que tienen 300.000 personas en Castilla-La Mancha es que están en el paro y no tienen perspectiva de salir de esas listas del paro. Y dentro de ese problema que es grave, lo que les decía de esas 90.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro. Muchas de ellas ya no reciben prestaciones por desempleo y, por lo tanto, tienen verdaderas dificultades para llegar a final de mes. Entonces, ante ese problema, no se puede mirar para otro lado como está haciendo la señora Cospedal, que está muy ocupada en otros asuntos que le preocupan mucho desde el punto de vista de su cargo de secretaria general del Partido Popular, pero es que es presidenta de Castilla-La Mancha y se supone que se tiene que dedicar a intentar resolver los problemas que tienen los ciudadanos. Y este es el principal problema. Decía que esto iba más allá de ser una enmienda a la totalidad de los presupuestos y aseguraba que era una enmienda a la totalidad de la legislatura. Sí, porque los presupuestos, al final, son una consecuencia de la política económica que ha llevado a cabo la señora Cospedal desde que llegó al gobierno. Aquí se ha cometido un verdadero austericidio con la política económica. Se ha llevado la austeridad hasta las últimas consecuencias, despidiendo a miles de empleados públicos, a médicos, a enfermeras, a profesores, a personal administrativo. Pero todo esto lo que ha provocado es una paralización de la actividad económica en nuestra región. Una región en la que el peso de la administración regional, del gobierno regional, es muy importante. Era el 25% del PIB lo que movía el gobierno regional. Por eso, esos recortes a ultranza que se han llevado, han provocado esa paralización de la actividad económica, que ha tenido básicamente dos consecuencias. Por un lado, el incremento de las cifras de desempleo. 20.000 empleados públicos están ahora en el paro. Y, por otro lado, ha provocado que esa caída de la actividad económica haya derivado en menores ingresos para la administración regional. Con lo cual, eso nos lleva a tener que hacer nuevos recortes, como los que se prevén el año que viene, en los presupuestos. Porque si hay menos dinero para educación, si hay menos dinero para sanidad, pues al final, eso se tiene que traducir en que se prestan peores servicios a los ciudadanos, hay menos profesionales y, por lo tanto, la gente tiene más dificultades para llevar a cabo o resolver los problemas que tienen en relación con la sanidad o en relación con la educación. Y, como digo, esto no es un hecho puntual en los presupuestos del 2014, sino que es una consecuencia de los dos años y medio de gestión de la señora Cospedal, que las políticas de austeridad, tal y como se han planteado en Castilla-La Mancha, pues están dando estas consecuencias de caída de ingresos y de pérdida de empleo. Los ciudadanos que se puedan interesar por este tipo de cuestiones, por ejemplo, los presupuestos, perciben que el gobierno ha elaborado un proyecto de presupuestos y que el Partido Socialista lo rechaza de pleno. Pero, ¿cómo les podemos explicar el proceso desde verano, más o menos, hasta el día de hoy, que ha supuesto esta situación final? ¿Qué ha pasado durante estos meses y por qué no ha sido posible llegar a ningún tipo de acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista? Porque han hecho una simulación de negociación. Yo me he visto en dos ocasiones con el consejero de Hacienda y me he remitido dos cartas con una parte de los datos que son imprescindibles para elaborar el presupuesto. Pero no nos hemos sentado a ver las distintas alternativas porque no ha habido posibilidad. Nosotros desde el principio venimos diciendo que aquí lo que hay es un problema de generación de ingresos y venimos ofreciendo alternativas. Las hemos materializado en las Cortes con una serie de enmiendas a la Ley de Medidas Tributarias que ha planteado el Gobierno. Hay que generar ingresos para tener recursos que puedan destinarse a resolver esos problemas que tienen los ciudadanos. Y no estamos hablando de subir los impuestos a los ciudadanos. Estamos hablando de generar ingresos volcados fundamentalmente sobre las grandes empresas que todavía, a pesar de la crisis económica, siguen ganando mucho dinero y a las que hay que pedirles un esfuerzo. Muchas de estas grandes empresas tienen, por ejemplo, instalaciones en Castilla-La Mancha que generan daño ambiental en Castilla-La Mancha y que producen riqueza en otros territorios. Por ejemplo, las compañías eléctricas que tienen aquí centrales térmicas, centrales nucleares, saltos de agua y que generan electricidad básicamente destinada a Madrid o al Levante y que siguen ganando mucho dinero. ¿Les podemos pedir un pequeño esfuerzo para que con esos fondos podamos intentar resolver o por lo menos paliar la situación que tienen esas 90.000 familias con todos sus miembros en paro? ¿O los bancos que tienen oficinas en Castilla-La Mancha? ¿Les podemos pedir un esfuerzo? Esto lo han hecho en otras comunidades autónomas. Lo han hecho en Andalucía, lo han hecho en Extremadura, lo han hecho en Canarias, en Castilla-León, en Galicia... Recientemente en el País Vasco, el gobierno del País Vasco, el Partido Socialista y ahora el Partido Popular también se ha sumado han llegado a un acuerdo para hacer una revisión del sistema fiscal generando nuevos ingresos pero que no recaen sobre las familias como cuando se les ha subido el IVA. Nosotros no planteamos subirle el IVA a la familia, lo que planteamos es que las grandes empresas que siguen ganando mucho dinero contribuyan para intentar resolver los problemas que tienen los ciudadanos. Lo venimos diciendo, pero el gobierno de la señora Cospedal no nos escucha, no nos hace ni caso y cada vez que lo planteamos las propuestas se rechazan en las Cortes, tienen mayoría absoluta y ellos piensan que con la mayoría absoluta pueden tomar las decisiones que crean oportuno que es legítimo, pero nosotros creemos que deberían escuchar más a los movimientos sociales, a los agentes sociales y económicos de la región que están haciendo planteamientos distintos al gobierno de Castilla-La Mancha para intentar resolver los problemas de los ciudadanos. Ha mencionado antes ámbitos como el sanitario o el de los servicios sociales, según las cuentas preparadas para este año la sanidad sufriría unos 27 millones de euros en recortes, servicios sociales unos 22. Después de lo que ha pasado en estos dos años en ambas áreas, ¿qué miedo tiene el Partido Socialista para que estas cifras a recortarse plasmen en nuevas realidades? Bueno, pues las consecuencias que va a tener, es decir, 27 millones de euros menos para la atención sanitaria cuando además se da la circunstancia de que en el 2014 es el primer año en el que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha va a gestionar el Hospital Provincial de Toledo, que antes era gestionado por la Diputación Provincial es decir, 27 millones de euros menos, pero tiene que gestionar un hospital más el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ¿Eso cómo se hace? Con recortes, teniendo problemas en las sustituciones de los médicos en vacaciones o cuando hay alguna baja no utilizando toda la capacidad que tienen los hospitales porque se dejan camas vacías porque no se utilizan todas las horas de quirófanos, porque no hay personal suficiente para poder hacerlo ¿Qué consecuencias tiene eso? Que se disparan las listas de espera Los datos son brutales en Castilla-La Mancha, los datos de hace un año, que son los últimos que publicó el Gobierno Regional ¿Cómo serán los datos en materia de listas de espera que el Gobierno Regional ni siquiera se atreve a publicarlos? Pero bueno, no hay nada más que preguntar a gente que tiene relación con el sistema sanitario cuando están dando cita para hacer resonancias o pruebas para año y medio, 18 meses, para 20 meses ¿Por qué? Porque no se utiliza toda la capacidad que tiene el sistema de salud tiene infraestructuras, tiene medios tecnológicos, pero faltan personal porque ha sido despedido durante los últimos años miles de médicos y enfermeras en la región y esos son los que hacían las pruebas, los que pasaban consultas y los que hacían las intervenciones quirúrgicas Esas son las consecuencias que al final sufren los ciudadanos Estaremos cumpliendo con el objetivo de déficit pero no estamos cumpliendo con el objetivo de atender a los ciudadanos de Castilla-La Mancha que creo que debe ser la primera preocupación por parte de los responsables del Gobierno Regional y se podía hacer de otra manera Vamos a generar ingresos para poder tener más personal sanitario para poder hacer pruebas y poder hacer intervenciones quirúrgicas Ese es el planteamiento, resolver la situación sin perder de vista que hay que atender a los ciudadanos en materia sanitaria o en materia educativa o en materia de servicios sociales donde prácticamente han desaparecido los programas cuando hasta la propia Unión Europea está reconociendo que se han disparado los índices de pobreza en España pues desaparecen los programas presupuestarios destinados a intentar atender a esas familias que están ya al borde de la pobreza cuando no ya dentro de los datos de la pobreza En el ámbito educativo se atisbaría un recorte de 29 millones de euros para el próximo año a las puertas como estamos de una convocatoria de huelga general que no sé qué resultados espera que tenga, qué seguimiento Bueno, yo creo que el seguimiento de la huelga va a ser importante dentro de lo que es el seguimiento en el ámbito de la educación donde hay muchos padres que acabarán llevando a sus hijos al colegio porque no tienen otra alternativa para ese día para sus hijos o incluso algunos porque tienen exámenes en ese día que algunos profesores pues los han puesto ese día los exámenes pero creo que el seguimiento va a ser importante Hay un rechazo generalizado en la comunidad educativa a los planteamientos que está haciendo el ministro Ober con la ley que se pretende que entre en vigor Es un retroceso de 40 años en materia educativa Es decir, aquí habría que tomar decisiones para intentar mejorar el sistema educativo Sí, pero no para atrás No podemos volver a la educación de hace 40 años sino que necesitábamos una adaptación y sobre todo lo que necesitamos es invertir en educación porque invertir en educación es invertir en futuro La educación es la principal herramienta de igualdad que tiene una sociedad el formar a los jóvenes para que estén mejor capacitados de cara a futuro y cuando se retiran recursos de la educación en realidad lo que se están es poniendo palos a la rueda para el futuro crecimiento económico de un territorio en este caso de Castilla-La Mancha y aquí hemos visto cómo se han despedido a miles de maestros y de profesores cómo se han incrementado de una manera brutal las ratios en los colegios cómo se han cerrado colegios en el medio rural siendo una discriminación brutal ahí que va a generar un despoblamiento de nuestros pueblos a medio plazo y cómo se retiran programas de apoyo a aquellos niños que pueden tener dificultades luego nos sacamos de la manga un programa de permanencias en el verano para los que han suspendido si es que no se trata de sacarnos un programa de la manga para los que han suspendido se trata que la gente durante todo el curso tenga profesores de apoyo para intentar superar los cursos con normalidad y la prueba de lo que está ocurriendo es lo que está pasando por ejemplo con la universidad nadie entiende que en un presupuesto de 5.675 millones de euros que ha dispuesto el gobierno regional para distribuir el año que viene no se saquen 9 millones de euros para cumplir el compromiso que asumió la presidenta de Castilla-La Mancha con el rector que se pueda poner en riesgo el futuro de la universidad de Castilla-La Mancha por esos 9 millones de euros lo que pone de manifiesto es la desidia con la que se han hecho los presupuestos y la universidad de Castilla-La Mancha aparte de ser la institución que más ha colaborado a vertebrar esta región es una pieza clave para intentar superar esta crisis tenemos que invertir en I más D y para eso es fundamental la universidad pero claro si no garantizamos ni siquiera el funcionamiento ordinario de la universidad de los programas de investigación ya ni hablamos que prácticamente han desaparecido y si no lo han hecho es por el esfuerzo que están haciendo los profesionales de la sanidad todos los profesores de la universidad que siguen intentando sacar adelante proyectos y programas de investigación a pesar de no contar con financiación del gobierno regional por lo tanto la inversión en sanidad es eso, es inversión para intentar garantizar un futuro mejor ¿Cómo cree que va a terminar ese conflicto abierto entre el gobierno y la universidad a cuenta del presupuesto? Bueno yo espero que el gobierno entre en razón porque estamos hablando de 9 millones de euros nosotros vamos a presentar enmiendas para que la universidad tenga dotación suficiente no sé si al final no las aprobará el grupo popular o no pero con independencia de las enmiendas yo espero que el gobierno entre en razones y le garanticen la universidad el dinero para el correcto funcionamiento de la misma porque es una institución necesaria para poder encauzar de una manera importante la solución de la situación económica siempre llevamos mucho tiempo presumiendo que tenemos a la generación de jóvenes mejor formados de la historia muchos desgraciadamente no están revirtiendo a la sociedad esa formación sencillamente porque no tienen trabajo muchos se tienen que ir de nuestra región y de nuestro país para intentar buscar una salida laboral pero si cortamos esa inercia que había en la región de tener capital humano bien formado luego cuesta muchos años volver a recuperar y no puede ser que se desperdicie ninguna inteligencia en Castilla-La Mancha porque haya jóvenes que su familia no tenga recursos económicos para pagar las tasas universitarias está ocurriendo, 700 jóvenes han abandonado la universidad porque sus familias no podían pagar las tasas universitarias ese no puede ocurrir en el siglo XXI en una sociedad como la Castilla-La Manchera el gobierno tiene que articular medidas para que esos 700 jóvenes puedan seguir estudiando en la universidad y terminar su formación porque al final es capital humano que tiene que colaborar al desarrollo de esta región Otra guerra abierta es ese intento de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha con la pretensión primero de reducir casi a la mitad el número de diputados en las cortes regionales que tendría después su consecuencia en la ley electoral en el Congreso a punto de debatirse la cuestión se le ha solicitado a Rajoy que la eche para atrás porque no hay consenso y salió de las cortes regionales con el único apoyo del Partido Popular ¿Pero va a ser posible? ¿Confían en esa retirada? No, yo creo que en el Partido Popular tienen tanto miedo a perder las elecciones autonómicas en el 2015 que están dispuestos a cometer el mayor atropello democrático que se ha producido en nuestro país desde que se instauró la democracia Es la primera vez en la historia de la democracia que se tramita la modificación de un Estatuto de Autonomía sin que haya consenso previo en la comunidad autónoma que está afectada por esa modificación del Estatuto de Autonomía Solo hubo un intento que fue el Plan Ibarreche El Plan Ibarreche llegó al Congreso de los Diputados sin consenso en el País Vasco y el Congreso de los Diputados lo rechazó porque venía sin consenso Pues desde Castilla-La Mancha hemos enviado una modificación del Estatuto que en ese aspecto coincide con el Plan Ibarreche No lleva consenso de la sociedad castellano-manchera Ya no de los grupos políticos que estamos en las Cortes de la sociedad de Castilla-La Mancha No hay ninguna formación política que apoye la modificación del Estatuto Salvo el Partido Popular ¿Qué debería hacer el Congreso? Lo que hizo con el Plan Ibarreche Rechazarlo Oiga, negocien ustedes en Castilla-La Mancha y cuando se pongan de acuerdo nosotros modificamos el Estatuto Eso es lo que debería hacer el Congreso de los Diputados Pero yo creo que no lo va a hacer porque la señora Cospedal es la secretaria general del Partido Popular y sabe que solo puede ganar las elecciones si hace una tropelía electoral modificando la ley electoral reduciendo a la mitad el número de diputados Con lo que quiere hacer en Castilla-La Mancha si lo trasladáramos por ejemplo a Cataluña el Partido Popular no tendría representación política en Cataluña y no es de recibo Es decir, en las Cortes de Castilla-La Mancha tienen que ser la máxima representación de la realidad política de la región Y no se puede poner ahora como excusa el coste de las Cortes de Castilla-La Mancha porque los diputados ya no tienen dedicación exclusiva Por lo tanto, el coste no puede ser un argumento Al revés, ahora que no hay dedicación exclusiva y que por lo tanto no tienen coste la existencia de los diputados es cuando mejor se podría tomar medidas para que las Cortes representaran fielmente la situación política de la región Pero a la señora Cospedal no le interesa No le interesa que las Cortes haya representación de todas las fuerzas políticas y por eso hace este planteamiento de reducción de diputados y de modificación del Estatuto de Autonomía Insisto, la primera vez en la historia de la democracia que se va a producir una modificación del Estatuto de Autonomía sin el consenso de los partidos políticos en la respectiva comunidad autónoma Eso rompe todos los consensos constitucionales de este país Pero, desgraciadamente, el Partido Popular en este asunto está tirado al monte ¿Qué les dice esa segunda negativa de la mesa de las Cortes a vuestra petición de comparecencia de la presidenta regional para dar explicaciones a cuenta de esa presunta comisión de SACIR? Pues que la presidenta no sabe cómo salir de un lío en el que se ha metido ella misma porque ella ha reconocido que el Partido Popular recibió esos 200.000 euros Cuando salió publicado en un medio de comunicación el recibí firmado por el gerente del Partido Popular de Castilla-La Mancha la presidenta de Castilla-La Mancha dijo Sí, sí, pero bueno, esto es normal es dinero que nos han dado para la campaña electoral Claro, cuando nos fuimos a la contabilidad de la campaña electoral y pudimos comprobar que los 200.000 euros no aparecían y lo dijimos Bueno, no era para la campaña era para la pre-campaña electoral Cuando nos fuimos a la contabilidad de la pre-campaña y tampoco está ¿Dónde están esos 200.000 euros? ¿A qué los ha destinado el Partido Popular de Castilla-La Mancha? La señora Cospedal tiene un problema serio con este asunto que se enmarca dentro del problema serio que tiene el Partido Popular con el caso Bárcenas porque está poniendo a las claras cuál ha sido la dinámica de funcionamiento del Partido Popular y de sus dirigentes durante 20 años Ahora nos explicamos por qué cuando se hacían las campañas electorales el Partido Popular disponía de medios a diestro y siniestro tenía una financiación más allá de lo que era la financiación que tenían el resto de las formaciones políticas y bueno yo creo que los errores que ha cometido la señora Cospedal en la gestión del caso Bárcenas pues le están pasando mucha factura tanto ante los ciudadanos como internamente dentro de su partido el finiquito endiferido o el último careo a través de un plasma con el señor Bárcenas pues pone de manifiesto que hay mucha gente incómoda en el Partido Popular con la señora Cospedal y por eso tiene que hacer la modificación del estatuto para intentar asegurarse de todas las maneras el que vuelve a ganar las elecciones aunque yo estoy convencido que sea cual sea la distribución de diputados los ciudadanos de esta región le van a decir al señor Cospedal que ya está bien de tomar decisiones que van en contra de los intereses de Castilla-La Mancha Ahora que se habla tanto de la imagen de la región fuera ¿cómo cree que le viene a la imagen de la región este tipo de situaciones? Pues mal porque cada vez que fuera se habla de Castilla-La Mancha pues es en relación con el caso Bárcenas esta región nunca ha estado inmiscuida en ningún caso de corrupción política probablemente algo tiene que ver con el que tengamos una legislación en materia de transparencia de los gestores públicos que fue pionera en España aquí hace ya muchos años que los gestores públicos tienen que poder hacer su declaración de bienes publicarla y publicar su declaración de la renta algo tendrá que ver eso y otras decisiones en materia de incompatibilidades tenemos la ley de incompatibilidades más estricta que hay en nuestro país algo tiene que ver con que aquí después de 30 años no haya habido ningún problema de corrupción hasta que nos ha saltado el tema de la financiación irregular del Partido Popular que afecta en el caso concreto de Castilla-La Mancha yo creo que eso no le hace ningún beneficio a la imagen de la región luego nos podemos esforzar haciendo campañas para mejorar la imagen pero si cada vez que aparecen en los informativos la presidenta de Castilla-La Mancha es para hablar del caso Bárcenas que es para lo que aparecen los informativos pues le hacemos un flaco favor a la región tras base de Tajo Segura hace pocos días foto entre el gobierno central y las cinco comunidades implicadas y luego ese proyecto de ley de evaluación ambiental que afecta directísimamente la situación ¿qué valoración sacan desde el Partido Socialista? Bueno pues que se ha vendido la región por otros intereses probablemente tenga incluso relación con la modificación del estatuto de autonomía para que le tramiten el estatuto de autonomía a la señora Cospedal a lo mejor la señora Cospedal ha tenido que aceptar que se tramite otro proyecto de ley en el que se perjudican de una manera brutal los intereses de Castilla-La Mancha a lo mejor ese es el cambio de cromos que ha tenido que hacer la señora Cospedal pero con independencia de ese cambio de cromos ¿qué significan las enmiendas que se quieren aprobar en esa ley de evaluación ambiental? Lo primero es que se utiliza una ley que nada tiene que ver con el trasvase para regular el funcionamiento del trasvase ¿y qué significan esas enmiendas? Que se dice que toda la huacalla en la cabecera es para los murcianos y los valencianos que Castilla-La Mancha y Madrid no tienen derecho se establece el tope de la lámina de 400 hectómetros cúbicos que se puede rebajar la propia enmienda dice que el gobierno puede modificar esa lámina y todo lo que esté por encima de 400 hectómetros cúbicos se declaran aguas excedentarias y por lo tanto a disposición de los regantes del levante español es decir se les otorgan por ley unos derechos a los regantes del levante se puede dar la circunstancia de que si se quiere instalar una empresa por ejemplo en el corredor de Lenares en Guadalajara y no hay agua haya que comprar los derechos a los regantes murcianos para poder tener agua de la cabecera del Tajo que está a unos kilómetros del corredor de Lenares se puede dar en un futuro esa circunstancia nos parece una verdadera barbaridad en el fondo y en las formas porque llevamos tres años tramitando el plan de la cuenca del Tajo tres años terminan el periodo de alegaciones hace apenas unas semanas se presentan miles de alegaciones y sin haber ni siquiera tenido tiempo de ordenar las alegaciones que se han presentado se presentan unas enmiendas para decidir ya cuál tiene que ser el resultado del plan de la cuenca del Tajo pues para que hemos estado durante tres años haciendo todo ese proceso de participación que es lo que dice la Unión Europea que hay que hacer cuando se va a aprobar un plan de la cuenca del Tajo si con ocho enmiendas han resuelto todo lo que tiene que decir el plan de la cuenca del Tajo lo que se fija es que el uso prioritario del agua de la cabecera del Tajo es para los regantes del Levante Español es así de claro y eso es lo que ha firmado y lo que ha consentido la señora Cospedal probablemente a cambio de que le tramiten el estatuto estamos a punto de vivir la primera cumbre internacional del vino se quiere poner a Castilla-La Mancha en el centro del mapa mundial en este sector y ayudar sobre todo a la comercialización no sé cómo valoran ustedes esa iniciativa y alguna otra incidencia que en torno a ella ha podido surgir porque se habla de unos emails a ciertos funcionarios del área de agricultura no sé cómo me lo valoran bueno cualquier iniciativa que se haga para promocionar el vino es buena pero hay que poner encima de la mesa alguna cuestión es decir la cumbre internacional del vino hubiese sido perfecta como una actividad paralela a Fenavín a la Feria Nacional del Vino que desde hace ya muchos años se viene desarrollando en Ciudad Real y lo que no puede ser es que porque el presidente de Fenavín que es el presidente de la Diputación de Ciudad Real sea del PSOE por parte de la señora Cospedal y de la consejera de Agricultura se quiera obviar el éxito que supone Fenavín a Fenavín vienen cientos de compradores de todo el mundo a cerrar acuerdos con las bodegas españolas y en concreto de Castilla de Castilla-La Mancha por lo tanto todas estas actividades de la cumbre del vino algunas de las cuales se realizan también en el marco de Fenavín hay muchísimas conferencias porque claro cuando ahora oyes decir a la consejera de Agricultura que es la primera vez que en Castilla-La Mancha se van a llevar a cabo conferencias y charlas sobre la importancia del vino pues claro uno siente cierta vergüenza ajena porque es que ya son muchas ediciones de Fenavín donde alrededor de Fenavín todas las tardes y todas las mañanas hay conferencias hay charlas de expertos en materia del vino pero hubiese sido perfecto que el esfuerzo que hace el gobierno de Castilla-La Mancha se hubiese sumado a la feria del vino a Fenavín hubiese sido perfecto así se lo propusimos nosotros cuando lo anunció hace dos debates del estado de la región se lo dijimos en las cortes nos parece perfecta la iniciativa pero sumemos a Fenavín sumemos esfuerzos evitemos duplicidades el Partido Popular y la señora Cospedal está siempre hablando de evitar duplicidades y aquí generamos una duplicidad tenemos algo que funciona muy bien y ahora queremos hacer algo que suponiendo que funcione si lo hubiésemos sumado el éxito hubiese sido todavía mayor y tienen su temor porque saben que al final a escuchar a conferenciantes pues no van a venir compradores de vino que es lo que necesitamos gente que nos compre el vino que conozca nuestros vinos y que lo compre y saben que a la cumbre del vino pues no van a venir porque no se desplaza un comprador de vino desde China a Toledo a escuchar a alguien decir cuáles son los gustos que tienen los chinos en materia de vino si él ya lo sabe si él vive en China lo que quiere es venir a ver a Qatar a hablar con los responsables de las bodegas y como tienen el temor de que sea de que en la que son las jornadas que se van a celebrar alrededor de la cumbre del vino no haya mucha presencia de gente es por lo que en la consejería de agricultura pues les han dicho que los técnicos tienen que ir obligatoriamente a escuchar las conferencias y a escuchar a la presidenta de Castilla-La Mancha porque en realidad lo que tienen miedo es que cuando inaugure la presidenta de Castilla-La Mancha no esté el aforo completo me parece una barbaridad que se lo obligue a los técnicos de toda la región a irse a Toledo a escuchar a la presidenta de Castilla-La Mancha y que se dejen sin atender los servicios de atención a los agricultores me parece una barbaridad y es que ya llueve sobre mojado en la consejería de agricultura porque es que se les autorizaba a los funcionarios hace unas semanas a que fueran a misa porque era la celebración del patrón de San Francisco y ahora se les obliga a que abandonen su puesto de trabajo para ir a escuchar a la presidenta los funcionarios no están ni para ir a misa porque es la celebración de un patrón ni están para ir a escuchar a la presidenta de Castilla-La Mancha están para atender a los ciudadanos y tramitar los expedientes que haya en la consejería dicho esto vamos a ver cómo transcurre la cumbre del vino insisto toda iniciativa es buena puede ser interesante pero en este caso concreto hubiese sido perfecto al lado de de Fenavín y ya veremos a ver cuáles son los resultados aunque insisto no creo que no tienen muchas esperanzas cuando le obligan a todos los técnicos a ir mandar un correo electrónico el director general a todos los jefes de servicio jefes de sección de la consejería diciendo que todos los técnicos tienen que estar para escuchar a la presidenta me parece una verdadera barbaridad por muchas de estas cuestiones que nos ha ido comentando a lo largo de la entrevista el partido socialista ha reiterado nuevamente la petición de dimisión de la presidenta Cospedal y la convocatoria de elecciones autonómicas ¿el PSOE estaría preparado para eso ahora mismo? si, si sin ninguna duda si mañana la presidenta de Castilla-La Mancha convocara elecciones anticipadas el PSOE tiene está perfectamente preparado para asumir las riendas de esta región y volver a cambiar la dinámica de esta comunidad autónoma lo hicimos durante los 28 años que estuvimos gobernando cambiamos la dinámica en la que estaba convertida en la que estaba inmersa lo que hoy se conoce como Castilla-La Mancha fuimos capaces de poner a Castilla-La Mancha en el mapa en cuestiones tan importantes como la sanidad la educación los servicios sociales las infraestructuras tuvimos que hacer una región prácticamente de la nada existía el territorio pero poco poco más que el territorio y ahora estamos preparados para cambiar el rumbo que tiene esta comunidad autónoma donde se deja su suerte a los ciudadanos de esta región algunos lo pueden soportar porque tienen medios para ello pero hay muchísimos ciudadanos en Castilla-La Mancha que necesitan de la actuación del gobierno regional para intentar resolver su situación y eso no se está haciendo en Castilla-La Mancha estamos absolutamente preparados si mañana fueran las elecciones o la convocatoria de elecciones para ser precisos el Partido Socialista está perfectamente preparado para las elecciones y lo que es más importante para gobernar después de las elecciones veremos lo que ocurre con todos estos asuntos que interesan ahora mismo y mucho a la gente le invitamos como no a que la próxima vez que pase por Albacete se acerque también hasta la cerca para ver cómo va el pulso de estas situaciones pues muchas gracias e intentaremos hacerlo José Luis Martínez Guijarro portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha hoy nuestro protagonista en los encuentros digitales de la cerca ya saben su casa para que ustedes estén bien informados a cada momento